Juan Ruiz, una acuarelista costumbrista que ha dedicado su obra a retratar la riería y la labor del hombre en el campo, dice sentirse orgulloso de esto. Soy una persona citadina, nací en Medellín, pero nací con esa entraña de campesino, queriendo manifestar todas las funciones de nuestra gente en el campo, sus esfuerzos, su forma de trabajar, su forma de transporte que ya lo mencioné en la riería, entonces eso me ha llenado el espíritu. Sus obras están junto a otros 13 artistas en la última exposición de la Asociación Colombiana de Acuarelistas, que celebra ya sus 15 años y es la única en el país. La única asociación de acuarelistas que existe hoy en Colombia es la nuestra, nosotros continuamos adelante luchando con los pinceles y con las figuras hermosas. Para los acuarelistas sus obras se basan en fotografías, esto podrá apreciarse en detalle hasta el 5 de diciembre en la Cámara de Comercio Aburra Azul. ¡Gracias!